Rosa, se llegó el momento de que tu sentido auditivo vibre con la magia musical de el Grupo Norteño del Año y su popularidad hacia arriba, poniendo en alto el nombre de Sinaloa ¡Aquí están ellos! ¡Los meros meros! ¡Los meros meros! ¡Los meros meros de los GURROR! ¡Hey! 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 En poche pita tu tulipo seca, ande o a mañibu o a ¨Wwe¨ pues una pieza En poche pita tu tulipo seca, ande nao a mañibu o a ¨Wwe¨ pues una pieza Oye Chepitas, que ojos tan bonitos, vamos a bailar una pieza nada más Oye, Chepita, que ojos tan bonitos, vamos a bailar una pesa nada más En Pochepita, quítese en el agua, chapo, mochicao y oro en la mamagua En Pochepita, quítese en el agua, chapo, mochicao y oro en la mamagua Oye, Chepita, que es lo que me pides, chapo, mochicao y oro en la mamagua Sábado se fue, y vino el domingo, que es lo que me trajo a mí, me trajo pan. Sábado se fue, y vino el domingo, que es lo que me trajo a mí, me trajo pan. Si voy y bailamos con una plaquita, si voy y bailamos con una plaquita, vale más de monstruo que la piscorrita, vale más de monstruo que la piscorrita. Tal que tiene linda que se ve en picante, tal que tiene linda que se ve en picante, ese ya parece que calan palante, ese ya parece que calan palante. Qué bonito, sacadito, ella lo hace movidito, con la gordura no se puede, porque ella nunca se mueve con la placa. Qué bonito, ella lo hace movidito, voy allá, ella está, si me quedo, ella se quedó, voy cantando, ella bailando, eso lo hacemos jugando. Báilale caballito, échale mingo, vamos a chingar, mi compadre. Si voy y bailamos con una plaquita, si voy y bailamos con una plaquita, vale más de monstruo que la piscorrita, vale más de monstruo que la piscorrita. Tal que tiene linda que se ve en picante, del que tiene linda que se ve en picante, ese ya parece que calan palante, ese ya parece que calan palante. Qué bonito, sacadito, ella lo hace movidito, con la gordura no se puede, porque ella nunca se mueve con la placa. Qué bonito, ella lo hace movidito, voy allá, ella está, si me quedo, ella se quedó, voy cantando, ella bailando, eso lo hacemos jugando. Y si voy y bailamos con una plaquita, si voy y bailamos con una plaquita, vale más de monstruo que la piscorrita, vale más de monstruo que la piscorrita. Tal que tiene linda que se ve en picante, del que tiene linda que se ve en picante, ese ya parece que calan palante, ese ya parece que calan palante. Qué bonito, sacadito, ella lo hace movidito, con la gordura no se puede, porque ella nunca se mueve con la placa. Qué bonito, ella lo hace movidito, voy allá, ella está, si me quedo, ella se queda, voy cantando, ella bailando, eso lo hacemos jugando. Soy un hombre solterito y a la orden, para el que quiera casarse conmigo, ante todos los pocos mis condiciones, ante que yo pueda ser correspondido. Quiero que sepa que yo, si yo no me borracho, no me gusta trabajar, porque el trono es un poco, pero muy enamorado, mucho más con el cuerpo. Me la paso vacilando con la muchacha, me dicen en el aplicado, porque no sacan el cico, eso no le importa a nadie, porque me la paso limpio. A las 10 de la mañana me la pongo en palante, son las 5 de la tarde, todavía no me hizo quinto, ay, ay, todavía no me hizo quinto, ay, ay, pero si es que no trabajo, ay, ay, mi vida es pasarla limpio. Ay, que se case conmigo, ay, hombre, se me trabaja con este pino, ay, que se case conmigo, ay, hombre, se me trabaja con este pino. Paso un chulo. Si nos vamos, ahí nos vamos, en otra, compadre. Vale, vámonos, recién con eso que se llama para ti solita, pariente fierro.